Vamos con Daniel, vamos a votar, con el comandante vamos a ganar, vamos Daniel, este pueblo ganará, Nicaragua necesita... En amor y esperanza, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional inauguró la carretera a las Vuelta a las Cruces de 11 kilómetros de longitud. Entregarle a la población segoviana el tramo de carretera a las Vuelta a las Cruces de 11 kilómetros de longitud para seguir avanzando por caminos de lucha, paz y bien. Este esfuerzo pues que hoy le estamos entregando a ustedes, pobladores de Nueva Segovia, es un esfuerzo extraordinario, es una inversión importantísima de nuestro Gobierno. Lo construimos con gran dedicación y con gran cariño, 11 kilómetros de adoquinado construidos con la fuerza de un pueblo que vence. Estamos haciendo un llamado a los pobladores del Jícaro, a los pobladores de Quilalí, a los pobladores de Nueva Segovia y a los pobladores de todo Nicaragua para que este próximo 7 de noviembre depositemos nuestro voto en la casilla 2. Con certeza, con confianza, con conciencia patriótica para seguir avanzando por rutas de paz y prosperidad, para seguir avanzando en rutas de concordia y de seguridad, para seguir avanzando en la construcción de un futuro mejor para las generaciones actuales y para las generaciones futuras, para seguir consolidando la unidad para la prosperidad. ¡Viva nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra! ¡Viva! ¡Viva nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! Este 7 de noviembre, en la casilla 2, todo el pueblo está claro de que necesita, quiere y ama el desarrollo, la paz, la soberanía y la independencia. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! Pensemos en que no podemos truncar este desarrollo que hemos iniciado en el 2007. Tenemos que continuar y nosotros vamos a ser partícipes de esa continuación, votando el día 7 de noviembre en la casilla. ¡Viva! ¡En la casilla! ¡Viva! Desde aquí, de este lugar, le decimos presente a nuestro comandante y que confíe en este pueblo jicareño, en los quilalianos, Huibilí y todo el departamento de Nueva Segovia, que este 7 de noviembre vamos a depositar ese voto en la casilla 2. Yo le hinto a la población y a todos los alrededores de aquí, que miramos nosotros las dificultades de antes y las de ahora, pues que votemos en la casilla 2 para que sigamos teniendo más proyectos, más beneficios a nuestro favor y pues sigamos adelante con este modelo que tenemos de gobierno hasta ahora. Este próximo 7 de noviembre votaremos en la 2, porque vamos por más victoria y vamos al frente con Daniel. Con esta nueva vía, el buen gobierno sandinista beneficia a más de 62 mil protagonistas. Pues vamos con Daniel, pues vamos con el frente, por mí, por mi patria y mi pueblo, a todos nos conviene votar en la 2, vamos en la 2, vamos en la 2, vamos votando en la 2.